Tres muertos tras caer auto desde Puente, en Chamilpa. Localizan restos humanos en Cuernavaca y Jojutla. Envía Ejecutivo Presupuesto 2024 en Morelos. Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos Informa. ¿Qué tal amigos de Diario de Morelos? Yo soy Adriana Lugo y esta es la información más importante del día. Tres personas sin vida fue el saldo de un accidente registrado la noche de ayer en el Puente de Chamilpa, en Cuernavaca. El hecho ocurrió cuando el conductor del auto en el que viajaban perdió el control y cayó del puente. Tres personas murieron trágicamente tras un accidente en el que el conductor de un vehículo perdió el control y cayó del Puente de Chamilpa, al norte de Cuernavaca, quedando a un lado de la autopista México-Cuernavaca. Además, un menor resultó herido y fue trasladado de inmediato a un hospital. El lamentable suceso tuvo lugar durante la noche del jueves, cuando un grupo de personas viajaban en un automóvil Nissan Zuru GS de color rojo. Primeros reportes policiales indican que mientras cruzaban el Puente de Chamilpa, el conductor del vehículo habría perdido el control, lo que resultó en la caída hacia la autopista. En el sitio del accidente acudieron miembros de la Guardia Nacional, así como personal de Capufe y de la Fiscalía General del Estado. Péritos del CEMEFO realizaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales aún no han sido identificados. Esta mañana fueron localizados restos humanos dentro de bolsas negras y un mensaje con amenaza en la colonia satélite de Cuernavaca. Extraoficialmente se habla de una posible conexión con los restos encontrados en la colonia San Antón. La mañana de este viernes, vecinos de la colonia satélite en Cuernavaca alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de bolsas negras que contenían restos humanos y un narcomensaje en la calle Calvario. Hay especulaciones sobre la posible conexión de estos restos con el descubrimiento de una cabeza humana en la colonia San Antón durante la madrugada. Al lugar llegaron elementos policiales para asegurar la zona, mientras que personal de la Fiscalía dio inicios a las investigaciones pertinentes. Por otro lado, esta mañana fue dejada una cabeza humana en una bolsa negra junto con una narcomanta en el puente de la autopista Siglo XXI en la colonia Altavista de Jojutla. La policía Morelos se llevó la manta, mientras que la Fiscalía Morelos realizó el levantamiento de los restos. El titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, José Gerardo Huérfano, entregó al Congreso local el anteproyecto del paquete económico para el ejercicio fiscal 2024. El titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, José Gerardo López Huérfano, entregó al Congreso local el anteproyecto del paquete económico para el ejercicio fiscal 2024, por un monto de 37.115 millones de pesos, lo que representa un incremento del 8.5% con respecto al del año 2023. La Comisión Estatal de Seguridad Pública en su gasto corriente contará con un incremento de más de 101 millones de pesos con respecto al año anterior. En cuanto al sector salud, su presupuesto asciende a 4.325 millones de pesos. Para el sector educativo, el monto asignado para los diversos subsistemas que lo conforman es por la cantidad de 11.638 millones de pesos. El presupuesto para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos asciende a más de 1.299 millones de pesos de recurso estatal. Vamos con nuestra compañera Carla Bautista, quien nos tiene la información más importante de la zona oriente. Zona Oriente Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, esto es el Corte Cuautla con la información más importante de la región oriente. Con la finalidad de apoyar en la economía familiar durante la segunda sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema Operador de Agua y Sanamiento de Cuautla, encabezada por el presidente municipal Rodrigo Arredondo, se aprobó la campaña del pago anual anticipado 2024 para otorgar descuentos o estímulos a la ciudadanía. También validaron el cobro de tarifa única en el pago anual a los usuarios del convenio Malena Lara para ambos casos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año. El Ayuntamiento de Jonacatepec llama a todos los productores pendientes de recibir sus fertilizantes de la segunda fase y rezagados de las comunidades de Amacuitlapilco, Tlaika, Teteligi y Jonacatepec. Es este viernes 29 de septiembre, siendo esta la última entrega. Hasta aquí la información del Corte Cuautla, no olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista, buen fin de semana. Zona Oriente El asesino serial más temido del planeta está de regreso. Esas son las recomendaciones para tu fin de pelis con Osvaldo Velázquez. Fin de pelis Mi primera recomendación es Nadie te salvará, en donde veremos la historia de Brinada, una joven creativa y con talento que ha sido apartada de su comunidad. Sonitaria pero optimista, Brin te encuentra con suelo en el lugar donde creció, hasta que con los estrellos ruidos la despiertan. Estos provienen de unos intrusos a todas luces sobrenaturales, Brin tendrá que librar un enfrentamiento lleno de acción con unos seres de otro planeta que amenazan su futuro mientras lo obligan enfrentarse a su pasado. Esta Penny recién estrenó y la puedes disfrutar a través de Starplug. Mi segunda recomendación es Tecervay. Una serie de terror que se centra en una familia compuesta por Dorothy, Sean y su hijo recién nacido. La pareja contrata a una joven niñera para que les ayude a cuidar del bebé. En el transcurso de la trama, las cosas cambian y no son lo que parecen. La pareja generada de Gila Delphi acaba de perder a su hijo de 13 semanas llamado Jericho. Por esta razón, se someten a una terapia de objetos transitorios utilizando un muñeco realista, después de que Dorothy experimentara un brote psicótico. Esta serie recién estrenó su cuarta temporada y la puedes disfrutar en Apple TV. Y mi tercera recomendación es Sao, la décima entrega de esta saga que está cumpliendo 20 años. Situada entre la primera y la segunda película, veremos cómo el enfermo y desesperado John se dirige hacia México para someterse a un tratamiento experimental, con la esperanza de curar su cáncer, diagnosticado como mortal. Sin embargo, se dará cuenta cómo toda la operación es un fraude para explotar a aquellos más vulnerables. John, lleno de rabia, se lanza hacia un nuevo y temeroso propósito, retomando su tarea como asesino en serie para darle su merecido en los quemadures. Bajo la irisiva mirada de Jigsaw, estos embafocadores se verán atrapados en un visceral y despiadado juego, lleno de trampas ingeniosas, tortuosas y mortales. Esta peli recién estrenó y la puedes disfrutar en tu cine preferido. Fin de pelis Y en más información, una intensa tormenta provocó inundaciones en el área metropolitana de Nueva York, en Estados Unidos, lo que provocó cancelaciones de vuelos y bloqueos en el sistema del metro. Una poderosa tormenta azotó el área metropolitana de Nueva York, desencadenando caos en las calles, cancelaciones de vuelos y bloqueos en partes del sistema de metro. Con hasta 13 centímetros de lluvia ya caídos y la advertencia de 18 centímetros adicionales, la gobernadora Katie Hochschild insistió a la población a mantenerse segura mientras la tormenta tropical Ophelia afecta la región. La tormenta provocó inundaciones en carreteras clave, paralizando el tráfico de FDR Drive, una importante arteria a lo largo del lado oeste de Manhattan. Partes del sistema de metro fueron bloqueadas y la Autoridad de Transporte Metropolitano aconsejó a los residentes quedarse en casa. Las líneas de metro y trenes de cercanías experimentaron suspensiones y retrasos, mientras que dos de las tres líneas del ferrocarril Metro Nord fueron suspendidas. Los vuelos en el área fueron suspendidos y luego retrasados debido al agua en el área de rebastecimiento de combustible del aeropuerto. Una terminal del aeropuerto también se vio obligada a cerrar debido a las inundaciones. Las ciudades cercanas, incluida Hoboken, Nueva Jersey, también sufrieron inundaciones. La gobernadora Katie Hochschild emitió una advertencia anticipada sobre la tormenta y la cantidad significativa de lluvia esperada. Destacó la necesidad de que los neoyorquinos se adapten a eventos climáticos más intensos debido al cambio climático. El aumento de la frecuencia de lluvias extremas se atribuye al calentamiento global, según los científicos atmosféricos. Cuatro personas sin vida y tres más heridas fue el resultado de un ataque armado al interior de un hospital de Culiacán, Sinaloa. Según medios nacionales, dos hombres armados ingresaron al nosocomio para intentar rematar a un paciente que convalesía de una herida de bala. Un intento por rematar a un paciente que convalesía de una herida de bala en una clínica médica particular de Culiacán, Sinaloa, culminó con la muerte de cuatro personas y tres más heridas. Una de las víctimas es un médico internista que fue alcanzado por las balas de fuego cruzando entre los atacantes y quienes cuidaban al interno. La Fiscalía General del Estado abrió dos carpetas de investigación por los sucesos que iniciaron en la clínica privada, ubicada en el segundo cuadro de la ciudad y culminaron en el acceso al Hospital General de Culiacán, donde uno de los heridos presuntamente intentó desarmar al policía que lo custodiaba y se accionó el arma y recibió un disparo. Según los datos que se conocen, dos hombres armados ingresaron a una clínica privada para rematar a un paciente ubicado en el área de terapia intensiva, quien se recuperaba de heridas de bala que recibió hace dos días. Las personas que cuidaban a la persona internada se enfrentaron a balazos por los presuntos atacantes. Dos personas quedaron muertas en el acceso principal y en el área de terapia intensiva, un médico internista resultó muerto en el fuego cruzado. Mientras que uno de los supuestos atacantes, al ser trasladado bajo custodia al Hospital General de Culiacán y llegar al nosocomio, intentó despojar de su arma de cargo al elemento de la Policía Estatal Preventiva y presuntamente en el forcejeo se accionó el arma, por lo que recibió un disparo que le quitó la vida. En días recientes, la Universidad Nacional Autónoma de México se enfrentó a una inusual plaga de chinches en las aulas de la Facultad de Química, lo que generó la suspensión temporal de clases. La prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los centros de educación superiores más importantes del país, se enfrenta a un inusual problema, denuncias de una plaga de chinches en las aulas de la Facultad de Química. La situación ha llevado a la suspensión temporal de clases mientras se investiga el alcance y la gravedad del problema. De acuerdo con informes, las denuncias sobre la plaga comenzaron a surgir la semana pasada y han ido aumentando en los últimos días, generando preocupación entre estudiantes y personal académico. Un estudiante en proceso de titulación señaló, En el grupo de Facebook de alumnos todos andan publicando fotos de picaduras o que se encontraron chinches. Esta situación ha generado alarma y una reciente demanda de acciones inmediatas por parte de la comunidad estudiantil. La UNAM ha tomado medidas para abordar el problema de manera efectiva. Se suspendieron las actividades a partir de las 13 horas para permitir que la Dirección General de Atención a la Salud realice un dictamen técnico sobre la plaga. El comunicado también señala que por la noche se dará a conocer el resultado del dictamen y las medidas conducentes en beneficio de la comunidad. Esto indica que la UNAM está tomando el asunto con la seriedad que merece y está comprometida en garantizar la seguridad y el bienestar de sus estudiantes y personal. Las chinches son insectos que se sienten atraídos por el calor y la sangre de los seres humanos, lo que puede explicar su presencia en lugares donde las personas suelen estar como colchones y almohadas. Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión más de Diario de Morelos Informa. No se olvide de seguirnos a través de nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web para más información. Yo soy Adriana Lugo, que tengan un excelente fin de semana.